Desde este lunes y hasta el próximo 6 de mayo estará abierto el periodo de presentación de solicitudes de escolarización para el próximo curso escolar. En esa ocasión el proceso vendrá marcado por varios cambios con respecto a años anteriores. Y es que la Dirección Provincial de Educación se ha marcado como objetivo no crear listas de espera, sino que el proceso de escolarización tenga una finalización clara, tal y como ocurre en el resto del territorio nacional, a expensa, eso sí, de casos excepcionales. Si efectivamente hay alguien que se muda de Ceuta y deja una hipotética vacante libre, pues será decisión del Ministerio ver si efectivamente ya esa clase estaba sobre el ratio y simplemente estupendo. Tuvimos que meterlo porque en un momento había una urgencia, pero esa plaza puede quedar así, no hay por qué cubrirla. Serán 1.170 las plazas que se ofertarán en este proceso de escolarización, que se desarrollará en los propios centros escolares. Las familias podrán realizar hasta seis peticiones de colegios en orden de mayor a menor preferencia. El Director Provincial de Educación ha reiterado que todos los padres tienen derecho a elegir el centro de sus hijos, aunque siempre con ciertos límites, teniendo en cuenta la presión a la que se ven sometidos algunos centros. A ver zonas en las que haya más presión, si tuviéramos que decidir puntualmente y por zona algún incremento puntual de ratio, se haría desde luego en el proceso ordinario. Ese año Educación también contará con más plazas, al incluirse en ese proceso la antigua Facultad de Educación y Humanidades, unas instalaciones que recibirán a los alumnos del José Acosta, aunque también tendrán cabida para nuevos estudiantes. El José Acosta nuevo va a pasar de tener dos líneas a tres, así que vamos a poner una línea en todo el perfil del colegio, no solamente en tres años. También funcionará ya a pleno rendimiento el colegio número 17, es decir, situado en las antiguas dependencias de la Biblioteca del Polígono. Las listas definitivas admitidos en este proceso se darán a conocer el próximo 20 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!